Se conocen nuevos detalles del operativo antidrogas en una casa del noroeste de Miami que terminó con un hombre en la cárcel. La policía busca a un segundo implicado. MidiFer Guerra tiene más detalles acerca de este caso. Hola, ¿qué tal? Sí, en efecto, el equipo SWAT y la unidad de antirrobo de la policía de la ciudad de Miami en una operación en conjunto y buscando drogas en una casa de Alapata, encontraron además medicamentos de venta libre, comida congelada, drogas y, por supuesto, dinero en efectivo. Todo un arsenal. La operación policial se realizó en una casa de Alapata, ubicada en el 1423 con la avenida 24 del noroeste. Esto tras seguir pistas de una investigación inicial por narcotráfico. Hoy, investigadores del departamento de la policía ejecutaron una orden de búsqueda en la casa que está detrás de mí, en el 1400 noroeste de la 24 avenida, en el bloque de esa calle. La dirección exacta no es esa. Cuando entraron en referencia a una investigación de la venta de narcóticos, pudieron arrestar al individuo que estaba buscando en referencia a la venta de narcóticos. Todos recuperaron armas de fuego, una cantidad grande de cocaína y una cantidad grande de efectivo de cash. También lo que encontraron fueron múltiples productos que parecen que fueron robados de tienda. Herramientas, alcohol y hasta medicamentos del counter, como Advil y Alif. La policía de Miami identificó al hombre como Leonardo Ruiz, de 59 años, actualmente detenido en la cárcel TGK de Miami. Señor, usted fue arrestado por tres casos diferentes. En uno de ellos, usted fue acusado de tráfico de cocaína a mano armada. A possession of a place for the purpose of trafficking in cocaine, money laundering, and possession of drug paraphernalia. Tiene también otra acusación de haber estado en tenencia de un lugar con el propósito de traficar cocaína, lavado de dinero, y además para tener aminículos para consumir drogas. En el segundo caso, usted está siendo acusado de haber estado vendiendo cocaína. De acuerdo con el reporte de arresto y la acusación, enfrenta cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero, entre otros. La investigación está determinando que los individuos que estaban llevándose la mercancía de los retailers locales, estaban viniendo aquí intercambiando la mercancía por droga. Estamos trabajando con nuestros compañeros del condado, de la policía de Miami-Dade, también con nuestros compañeros en la oficina de la fiscal estatal y los fiscales federales, para ponerle los cargos a este individuo que son los máximos que son permitidos por la ley. Según la policía, la mercancía perteneciente a tiendas como CBS, Home Depot, Ross y TG Maxx, entre otras, presumen que los artículos fueron robados. Las autoridades dijeron que podrían haber más arrestos aún en el desarrollo de esta investigación. Soy Midifer Guerra para América Noticias.